Hola amigo, buenas tardes. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Hoy estaremos con una persona de invitada muy, muy importante en el segmento microfinanciero del departamento del Cusco. Invito a todos nuestros televidentes de la ciudad imperial del Cusco a que nos vean a través de Fibratel, el canal 20.3 y también por Impecable, canal 19.1. Así también por nuestras redes sociales en FuegoTV.tv, DigitalTVGo.tv y Mundo Microfinanzas. Así es amigos, hoy tendremos un invitado muy especial, el señor Guido Bayro. Buenas noches, señor Guido. Muy buenas noches, soy el arquitecto Guido Bayro Aureliana y soy presidente de la Caja Municipal Cusco. Correcto. Bueno, señor, es un honor para nosotros, señor Guido, tenerlo en el programa el día de hoy. Precisamente la idea es compartir con usted las experiencias y actividades existosas que viene desarrollando la Caja Cusco en beneficio de la inclusión financiera en el Perú. Asimismo, recientemente sabemos que usted ha sido elegido como presidente de la Caja Cusco y también como director de la Federación de Cajas Municipales, la FEDMA. Así es, hemos estado ya estos últimos seis años en el directorio de la Caja Cusco y yo tuve la oportunidad hace 34 años de ser el miembro fundador de ese directorio y después de 25 años he vuelto a la Caja y he encontrado una empresa muy madura, muy excelente en su desempeño y eso hace de que tengamos la fuerza que tenemos hoy como para seguir creciendo y seguir consolidando el sistema de microfinanzas. Igualmente, en la federación, en la última elección en Arequipa hace un mes, he sido elegido miembro del directorio de la Federación de Cajas. Qué bueno. Usted ya tiene muchos años, mucha experiencia como director, como bien mencionó usted, y también ha habido el proceso y el crecimiento que ha tenido la Caja Cusco para hoy en día ser una de las líderes en innovación tecnológica con una solución que ustedes actualmente han presentado hace poco, ¿correcto? Sí, hemos recibido un premio muy importante en Estados Unidos, en Miami, The Fintech American, que es un programa que se realiza en Miami una vez al año y que concursan muchos países de Latinoamérica. Este año concursaron 15 países latinoamericanos y de cada país varias entidades financieras sobre el tema de innovación tecnológica. Nosotros en el grupo de Perú hemos obtenido la mayor categoría, la más alta, que es la de categoría platino, y en ella nos han premiado en reconocimiento al app que tecnológico hemos introducido que se llama Huayqui. Una figura que ahorita, si usted lo ve detrás mío, está ahí la figurita. Es una abstracción del dios Huiracocha y que es un robot tecnológico y que significa la palabra en quechua, Huayqui es hermano. Y en el Perú, en la sierra, nos tratamos con el adjetivo, con el nombre este de Huayqui con mucho cariño por el pueblo. Es mucho más que decir hermano, amigo. Tiene mucho más sentido en la población y es parte del uso diario en la sierra peruana. Qué importante saber eso, señor Guido. Señor Guido, usted como presidente y directorio de la Caja Cusco y actualmente director de la Federación de Cajas Municipales, ¿qué reflexión tiene usted al respecto hacia la FEDMA y su trascendencia como gremio en el corto plazo? Bueno, yo aspiro a que el camino desarrollado por Fernando Ruiz Caro, que fue el anterior presidente de la Caja y presidente de la Federación, continúe, ¿no? De que la Federación logre constituirse realmente en un gremio empresarial, no en una asociación de cajas. Y al constituirse en un gremio empresarial, sepa y asuma comportamientos de defensa global del sistema de cajas, ¿no? Acaba el gobierno de dar algunos dispositivos, el Congreso también, y creo que como gremio deberíamos actuar con mayor firmeza, porque invaden nuestras libertades de mercado, ¿no? Es correcto. Y como usted bien menciona, como gremio, pues esto, la Federación ayudaría mucho a poder crecer ese segmento de todas las cajas, porque hay cajas que en realidad tienen problemas, pero también como gremio, como que se ha quedado en el tiempo, ¿no? No ha evolucionado, no ha caminado al ritmo que debió caminar. ¿Cuál es su opinión? Jorge Solís, actual presidente, viene promoviendo, por ejemplo, una ley que le llamamos de igualdad, de oportunidades, de atributos con el sistema tradicional financiero, ¿no? Porque las cajas, por ejemplo, hasta el día de hoy no hemos sido autorizados a otorgar lo más simple que es de un negocio financiero, que es la cuenta corriente, ¿no? Y así hay varios atributos financieros que son reservados a los bancos y por el tamaño que tenemos, por lo menos las seis primeras cajas, creo que tenemos el respaldo para actuar en igualdad de condiciones y competir en el mercado. La gran empresa financiera tiene la ventaja de fonderse de los clientes donde ellos más bien les pagan pocos intereses en ahorros porque más bien les ofrecen la seguridad de su dinero, ¿no? Mientras que nosotros, nuestra principal fuente de financiamiento sigue siendo los ahorros de las personas. Entonces tenemos para ser atractivos y poder competir, incluso con competencia desleal y fuerte de algunas cooperativas que ofrecen tasas muy, muy, muy altas, tenemos que ofrecer tasas pues del orden del 7, 7,5 y hasta 8 en este momento, ¿no? Y más aún con el problema que ha habido de la guerra, la subida de Estados Unidos, la tasa referencial, la subida en el Perú que hace un año estaba en 0,25, ahora está en 4,75, y eso tiene problemas con nosotros, ¿no? Y por eso queremos que se nos nivele los atributos con el sistema financiero. ¿Y para que eso suceda, esto está gestionado actualmente en el Congreso o de qué manera? Está en el Congreso un anteproyecto de ley que le está dando seguimiento Jorge Solís con mucha fuerza y dedicación. Él es presidente de Huancayo y presidente de la Fundación. Que bueno, esperemos pues que la gestión tenga muy buenos resultados para que en sí sean beneficiados todos los socios de la FEDMA, ¿no? Todas las cajas municipales. Y puedan participar de igual a igual con la banca que tienen pues más beneficios como usted muy bien nos está comentando, ¿no? Claro, y lo hemos demostrado que podemos, no diré competir, pero podemos actuar en el sistema financiero con mucha seriedad. Hemos sido parte del sistema cuando hemos recogido los fondos que dio el gobierno, que dio el Banco Central de Reserva y con COFIDE del programa reactiva, ¿no? Y creo que allí hemos demostrado que estamos actuando muy bien. Las principales cajas hemos distribuido dinero y nosotros como Caja Cusco, por ejemplo, hemos captado 830 millones del programa reactiva, lo cual nos ha permitido disminuir el impacto del COVID en las regiones, ¿no? Especialmente en la región del Cusco, Puno. Y eso hoy nos trae consigo lealtades de nuestros clientes que han sobrevivido la crisis gracias a esos montos financieros y nuestro ratio, por ejemplo, de mora en la Caja Cusco es la caja con el ratio de mora más baja del Perú y está entre, creo que es la tercera en mora de todo el sistema financiero nacional. Y esto compite igual con la banca, ¿no? Ya que ustedes, pues, manejan para tener esos indicadores tienen muchos filtros. Y esos filtros, pues, yo creo que ya con la experiencia que tienen las cabezas que actualmente están dirigiendo la caja, pues, lo están aplicando muy bien y eso se ve reflejado en los indicadores que actualmente tienen. Dígame, usted ha comentado hace un momento, pues, es que las cinco primeros cajas están creciendo a un ritmo bastante importante y no tienen el permiso que deberían tener como para emitir cuentacorrientes u otro tipo de servicios que la banca actualmente brinda. Yo le pregunto, ¿hay cajas que son actualmente, creo, más grandes que algunos bancos? Sí, ya creo que por lo menos las cuatro primeras somos de mayor patrimonio incluso que los últimos bancos que se han creado en el Perú, ¿no? El patrimonio es sólido, lógicamente requerimos mucho más patrimonio para crecer, pero estamos en eso, ¿no? Nuestra caja líder, yo no tengo por qué no negarme en su nombre, es la caja Arequipa, pero el ejemplo del desarrollo que ellos han tenido ha marcado un hito muy importante y nos estamos aproximando, creo que todas estamos muy juntas, con pocas diferenciales ya en ratios y que estas cinco o seis, como decía, somos fuertes. Las otras tienen problemas de patrimonio, problemas de límite, más que nada de gestión, pero que gracias al programa de reestructuración que ha lanzado el gobierno, por ejemplo, una de ellas ya se ha acogido a un programa y ahí esperamos que la conducción de la mano de COFIDE haga que esta caja reaccione y esperamos que otras tres o cuatro también se anoten a esto para sí. Creo que la aspiración de la federación es que todas las cajas salven este bache producto del COVID y después caminemos hacia arriba todas juntas, porque el modelo de cajas es un modelo muy interesante para las finanzas y también como modelo empresarial del Estado, porque a veces a mucha gente en el sector privado no le gusta el Estado como inversor, pero esta caja tiene un modelo alemán que le cierra brechas a las influencias políticas y más bien se hace una gestión de carácter técnico muy profesional con la participación del sector privado en la parte directiva. Muy bien. Señor Bairro, ¿Usted cree que un buen gobierno corporativo es garantía de una gestión en la cual su... ¿Cuál sería su reflexión, señor Bairro, referente a ello, no? ¿Y cómo se maneja el gobierno corporativo actualmente en la Caja Cusco? Bueno, nosotros tenemos una relación numérica clara y yo he hecho una interpretación cabalmente de lo que significa un buen gobierno corporativo y una muy buena relación con las gestiones, en este caso del propietario, que es los municipios, y le diré que la gestión, por ejemplo, del 2010 al 2014, éramos la cuarta caja en crecimiento. En la gestión del 15 al 18, hemos sido la segunda caja en crecimiento. Y ahora en la actual gestión, que sería municipal, de este periodo del 19 al 22, somos la primera caja en crecimiento. Y yo que he estado en las dos últimas gestiones, el peso de la influencia política ha sido menor y ahora es un diálogo permanente con el señor alcalde, los regidores, con quienes tenemos una relación de muy buen gobierno corporativo con los propietarios. Igualmente, ese gobierno corporativo, al estar solucionado hacia arriba por parte del directorio, se transmite al gobierno hacia las instancias inmediatas, como es la gerencia mancomunada, la cual tiene bastantes atributos, bastante capacidad técnica, hemos mejorado los niveles remunerativos, hemos tomado profesionales no solamente del Cusco, sino hemos salido a competir en busca de ellos al mercado limenio, al mercado nacional. Y bueno, estamos entrando a una competencia muy leal, con muchas características y virtudes, que nos permite una estabilidad. Muchas veces la superintendencia tiene temores sobre los cambios municipales que cada cuatro años se suscitan. Pero creo que la caja Cusco y las cajas más sólidas sabemos manejar ese impacto rápidamente y es por ello que nos mantenemos estables entre estas cuatro o cinco cajas que le necesitan. Qué bueno saber que es importante el directorio, tener una comunicación muy fluida, tanto el directorio con los accionistas, para poder tener un buen acuerdo y encaminar una institución como la están encaminando ustedes. Y eso se ve reflejado actualmente. Probablemente en otras zonas no hay ese tipo de comunicación. ¿Usted qué opina referente a esos hechos? ¿Qué cree o cuál es su experiencia? ¿Cuál sería su recomendación, probablemente, para muchas otras instituciones que también nos están viendo y que no tienen probablemente el éxito que tiene Cusco actualmente? Creo que lo más importante en la municipalidad del Cusco es el entendimiento de parte del alcalde y los regidores que no todo es solamente obtener altas utilidades para que reciban su participación. Y creo que el objetivo mayor está cuántos cusqueños acceden a créditos, cuántos innovadores, cuántos emprendedores recurren a la caja para tener solucionado el problema de sus aspiraciones financieras. Y si la caja es la líder en su región, cabalmente necesita ese respaldo del lado político. Nosotros en el Cusco, aunque parecería increíble, nosotros manejamos casi el 30% del mercado de colocaciones de todo el sistema financiero en la región Cusco, lo cual nos ha permitido tener, no diré casi un dominio fuerte, pero el banco que nos sigue está 12% por debajo de nosotros. Y ese nos ha permitido, por ejemplo, políticas sociales, como decirle, una agencia en todas las provincias. Tenemos agencias en distritos emblemáticos, ¿no? Hay provincias que tienen hasta tres, cuatro agencias. Entonces, ese servicio de acercarnos a los sectores sociales le da el prestigio también a la gestión del propietario, que en este caso es el municipio provincial del Cusco. Perfecto. Usted me está hablando de actualmente que tienen agencias en zonas emblemáticas, ¿no? ¿Actualmente la Caja Cusco con qué cantidad de agencias cuenta? Nosotros ya vamos a llegar, o creo que ya estamos en 120 agencias. Cabalmente, este próximo jueves viajamos a Lima una comisión y de ahí a Pucallpa para irnos a Tingo María a inaugurar nuestra agencia en Tingo María. Ya tenemos, hace un mes y medio hemos inaugurado en Tarapoto, tenemos una estrategia bien definida de crecimiento. Tenemos cuatro zonas bien claras. Una es el Macrosur, donde competimos. Ahí estamos, somos muy sólidos. La competencia es muy leal con la Caja Tacna y con la Caja Arequipa. El mercado allí lo tenemos bastante bien definido. Tenemos el centro del país, que es una zona que recién hace seis, ocho años estamos, y que tenemos que consolidar también ese crecimiento. La otra es lo interesante de Lima y, por último, todo lo que es la zona de la selva hacia el norte. Este año aspiramos a salir por la marginal del norte hacia Chiclayo. Ya tenemos la autorización de la SBS para abrir agencias en el eje Tarapoto, Jaén, Chachapoyas, Chiclayo y Trujillo. Y esa es nuestra proximidad al norte. Es una estrategia bien diseñada. Lima tiene otras funciones para nosotros. A diferencia de lo tradicional del sistema financiero, que es la de tener colocaciones en Lima y hacer grandes negocios, para nosotros el mejor negocio en Lima es recaudar el dinero, porque ahí hay mucha gran cantidad de ahorristas, y más si nosotros retiramos dinero de Lima para colocar en las provincias cumpliendo un principio democrático, lo que sería la inclusión financiera. Es muy difícil ver a los grandes bancos hacer esa figura. Ellos más bien captan en la provincia y llevan a Lima los recursos y colocan en sus grandes negocios. Nosotros no, a la inversa. Por ejemplo, en Huancabelica, nosotros tenemos un déficit de 11 millones entre colocaciones y captaciones, y es parte de ese dinero de Lima que llevamos allí. Este año que ha terminado, hemos llegado a tener un diferencial entre captaciones y colocaciones en Lima de 463 millones, que eso nos ha ayudado, y esa es nuestra estrategia, de cubrir en todo el interior del país, claramente en esas provincias difíciles, y en provincias que aparentemente no tienen mucho ahorrista, estamos dando oportunidades. Y lo hermoso y lo lindo es que comunidades como Kafka, como Paruro, que son anotadas en el mapa de la extrema pobreza, son los distritos donde tenemos los ratios de mora más bajos de nuestro sistema. Porque la cultura andina todavía es la cultura del cumplimiento, del respeto, de la buena relación. Eso es importante, ¿no? Fidelizar a esos clientes en las zonas bastante alejadas, periféricas, y que en realidad lo único que necesitan es que confíen en ellos, ya que la informalidad es totalmente, pues, 100%, ¿no? Y lo que necesitan solamente es un apoyo, un impulso. Y creo que usted acaba de mencionar, y bueno, Caja Cusco es la caja que está apoyando en esas zonas. Señor Bayro, ¿cómo analiza usted el momento económico actual que vive el país y desde la perspectiva de Caja Cusco? ¿Cómo están ustedes planificando el futuro inmediato? La situación sabemos que es inestable. ¿Han pensado quizás en replantear los objetivos o quizás afinar ustedes las estrategias que se han planteado? Bueno, tenemos algunos ratios como unos parámetros de referencia, ¿no? Como puede ser llegar a fin de año a 5.200 en colocaciones, 5.200 millones, que sería un crecimiento más o menos del orden del 10% este año. Es importante mantener el ratio de mora en los márgenes en que estamos, pero sabemos que hay un alto riesgo de subir la mora por los programas de reprogramación que ha dado el gobierno y que es un atentado a la libertad de negocios, porque incluso clientes nuestros que ya estaban pagando, ahora producto de ellos, suspenden sus pagos esperanzados en programas de gobierno y difieren que nosotros tengamos liquidez para hacer nuevos negocios, nuevas colocaciones. Entonces, hacer un plan de que tenga un plan operativo, un plan institucional para dos, tres años, es imposible. Lo que tenemos, el concepto de planeamiento estratégico que tanto se habló en los últimos 20 años en el mundo, ha quedado a un costado. Hoy en día hay que hacer planeamiento por escenarios, ¿no? No sabemos, como usted mismo lo dice, el escenario de acá tres o seis meses a nivel de políticas y de economía nacional y economía mundial. Por lo tanto, tenemos que ser muy acuciosos en cómo nos abocamos no solamente al directorio, sino también la gerencia mancomunada y nuestros gerentes que hacen un excelente labor para estudiar todo este paivén que estamos viviendo. Pero la caja Cusco en ese aspecto es muy serena y creo que hasta ahora hemos tomado las mejores decisiones. Yo recuerdo cuando discutíamos en el directorio la decisión si entrábamos o no entrábamos al programa reactivo. El concepto tradicional de cajas ha sido de que nosotros si no trabajábamos por encima de 5%, no era rentable. Y recoger del gobierno, cuando el señor Velar del Banco Central Reserva anunció el crédito reactivo, los 60.000 millones, y anunció que tenía que ser para colocar entre 1,5 y 2%, aparentemente no era atractivo. Es cierto, no hemos ganado dinero en ese programa nosotros, no hemos ganado. Pero sí hemos ganado algo que es muy importante, y usted lo ha dicho, la fidelización del cliente. Haberle dado oxígeno al enfermo en su momento oportuno y al derecho que salte la brecha de esta crisis. Y esa lealtad, en culturas como en el Cusco y en la sierra, eso es muy válido. Por eso es que la fuerza que tiene ahora en esta segunda etapa, post-COVID, nosotros estamos con una fuerza muy interesante para salir adelante. Qué bueno. Interesante el diálogo que estamos teniendo, señor Bayron. Me permite, vamos a una pausa y regresamos en un momento. ¿Le parece? Sí, con todo gusto. Perfecto. Una pausa y volvemos. Sí. Los protagonistas de la tecnología e innovación están aquí en fuego con la conducción de Juan José Sandoval. Conocerás todo sobre el mundo empresarial, tecnológico y económico. Y solo por fuego, enciende tu vida. Mi chacra queda cerca a mi casita. Y me levanto a las 6 de la mañana, primeramente hago mi desayuno. A veces yo tengo peones. Bajan a la chacra con mi hijo. También crío mis animales, mis patos, mis cuyes. Mi esposo murió el año 2005. Yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria. Les di más o menos sus estudios para que ahora sepan defender. Antes que yo no trabajaba con agrobanco, no tenía los medios económicos para comprar los remedios. Ahora, a los 15 años, escuchamos que había el agrobanco y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U. Ya mi esposo me dejó con eso ya de sacar de agrobanco. Para hacer mis pagos de agrobanco, tengo que cosechar. A veces cosecho a los 6 meses y de ahí voy al Banco de Nación a pagar yo. Lo que me queda, compro mis cositas para la canasta familiar. Yo me siento muy orgullosa aquí de tener mis chacras, mis uvas y mis hijos. Mi sueño es que todos mis terrenos que no se encuentren ni uno sin sembrar, de palta y de otras variedades de uvas. Yo daría como un consejo, un mensaje a las mujeres como yo o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender a nuestros hijos, ayudar. Y si tenemos nuestra chacrita, también en nuestra chacrita seguir adelante. Y en la categoría Inclusión Financiera, el Premio Platinum Perú FinTech América 2022 es para... ¡Wakey Up! ¡Gracias, gracias! Este reconocimiento es un indicador de la trascendencia e importancia de la Caja Cusco y Wakey Up como herramienta financiera para los empresarios. Los protagonistas de la tecnología e innovación están aquí en fuego con la conducción de Juan José Sandoval. Conocerás todo sobre el mundo empresarial, tecnológico y económico. Y solo por fuego enciende tu vida. Mi chacra queda cerca a mi casita y me levanto a las 6 de la mañana primeramente hago mi desayuno. A veces yo tengo peones bajan a la chacra con mi hijo también crío mis animales mis patos mis cuyes. Mi esposo murió el año 2005 yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria. Les di más o menos esos estudios para que ahora sepan defender. Antes que yo no trabajaba con agrobanco no tenía los medios económicos para comprar los remedios. Ahora a los 15 años escuchamos que había el agrobanco y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U. Ya mi esposo me dejó con eso ya de sacar de agrobanco. Para hacer mis pagos de agrobanco tengo que cosechar. A veces cosecho a los 6 meses y de ahí voy al Banco de Nación a pagar yo. Lo que me queda compro mis cositas para la canasta familiar. Yo me siento muy orgullosa aquí de tener mis chacras y sus uvas y mis hijos. Mis sueños es que todos mis terrenos que no se encuentren ni uno sin sembrar de palta y de otras variedades de uvas. Yo daría como un consejo un mensaje a las mujeres como yo o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender a nuestros hijos ayudar y si tenemos nuestra chacrita también en nuestra chacrita seguir adelante. Y en la categoría inclusión financiera el premio Platinum Perú FinTech América 2022 es para Huayki Up! ¡Gracias! ¡Gracias! Este reconocimiento es un indicador de la trascendencia e importancia de la caja Cusco y Huayki Up como herramienta financiera para los emprendedores del Perú Emprendedor la mejor forma de hacer todas tus operaciones es a través de Huayki Up! Caja Cusco y Huayki pensando siempre en ti Hola amigos continuamos en el programa Mundo Microfinanzas invito a todos nuestros amigos de la ciudad imperial del Cusco a que nos sigan a través de Fibratel canal 20.3 también por Impecable canal 19.1 y en nuestras redes sociales FuegoTV.pe DigitalTV.pe y Mundo Microfinanzas continuamos con nuestro invitado especial el señor Guido es el presidente Guido Bayro que es el presidente del directorio de la Caja Cusco señor Bayro hace unas semanas tuvimos también la presencia de en el C del señor John Olivera el gerente central de administración y operaciones de la Caja Cusco y nos comentó mucho y nos habló mucho del del app que maneja ustedes actualmente el Guayqui que viene revolucionando actualmente las microfinanzas en el Perú asimismo ustedes ganaron un premio muy importante que es un premio internacional y pasaron por muchos pasaron y o sea pasaron por encima de muchas instituciones financieras importantes en el Perú cuéntrenos esa experiencia que usted vivió señor Bayron bueno en primer lugar creo que es es el resultado de un trabajo continuo que se ha venido estructurando hace unos cuatro o cinco años de innovación antes incluso de la pandemia cuando usted nos visite en nuestra sede central hemos comprado un edificio en la parte posterior y hemos creado una oficina de innovación ahí hay muchachos jóvenes como le decimos en jerga institucional los yupis que están muy atentos a haciendo un diseño de tecnología nueva de innovación creatividad y en esos salió este personaje como le dije en un momento que se llama el Guayqui que es una abstracción de un dios andino el dios Guigacoche que significa la intención de entrar amarrar la tecnología porque usted en el mundo ahora que hemos ido a recoger a Miami el premio el mundo del negocio de todo lo que es tecnología vintage apps todo eso es lo mismo eso ya no nos diferencia al mundo pero lo que les ha gustado en el mercado es el aporte de la cultura imagínese usar el quechua y conversar en este evento con un creativo boliviano de Banco Sol y hemos conversado por ejemplo de hacer un traductor de idiomas pero de lenguaje financiero entre las 6-7 idiomas principales de América Latina pero de idiomas autóctones quechua aymara araucano azteca chicha o sea que porque nosotros siempre hemos pensado en el Cusco por el tipo de población que trabajamos en la sierra por muy que sea ya hispanohablante en la anterior generación esa persona ha sido quechohablante y cuando usted toma unas decisiones para aprobar un crédito o para recibir un dinero o para iniciar un negocio usted habla con la jefa de familia que es una señora de 50 años que de repente ha salido de su comunidad de niña sabe hablar quechua ha aprendido castellano pero su cerebro todavía piensa en quechua y no es por hacer una diferencia social sino más bien es darle una fortaleza y así el idioma no se pierda porque todo lo que es el compromiso con el pasado tiene un fundamento y va a seguir siendo mundo de inspiración si le damos estos valores presentes porque solamente ver como algunos restos arqueológicos y mirar si es que no le sirve a una persona de inspiración de fuente de creatividad se pierde y creo que eso es lo que los norteamericanos han valorado en nosotros es increíble nosotros lo hicimos por el compromiso que tenemos con el Cusco pero allí lo han valorado y por eso es que nos han diferenciado con los otros proyectos o sea usted es el el aplicativo huayqui la funcionalidad que tiene aparte de ello tiene va a ser usado tanto en español como en el idioma quechua claro ahora ahora hemos vuelto con la idea de que nuestros cajeros en provincias conversen en quechua y eso parecería una broma pero puede tener un golpe y un impacto social muy muy interesante pero también es bueno seguir y continuar porque ahora viene el reto que John creo que anunció poner el código QR y pasar a la billetera electrónica gracias a una alianza y que la reconozco en el banco de crédito hace al inicio del del COVID nos autorizaron a usar el YAP y ha sido un gran un gran respaldo realmente la tecnología producto del del COVID ha crecido en el Perú y en el mundo de una manera veloz y ya nuestros clientes ya no no tenían por qué ir a nuestros locales por ejemplo la capacidad de nuestras agentes nuestros agentes de las tienditas de barrio los lugares pequeños que ahora cobran por nosotros reciben depósitos por nosotros entregan dinero por nosotros en pequeñas cantidades o menores cantidades pero eso ha requerido usted sabe para soportar ciudades grandes y en todo el Perú lógicamente requiere equipos de alta tecnología y hemos hecho inversiones en equipos de alta tecnología qué importante no qué importante es el crecimiento de soluciones pero también como usted menciona pues el apoyo de los agentes que actualmente trabajan con ustedes eso probablemente ha hecho pues que actualmente la caja tenga haya desembolsado pues 16 mil clientes desembolsaron 30 millones de créditos ¿no? bueno lo que tengo 30 cuentas de ahorro fueron aperturadas y más de 820 mil transacciones se hicieron con el Huayqui 30 mil cuentas en el 30 mil 30 mil ahí le puso se equivocó John y no puso la palabra a mí pero es un dato muy interesante y mire que el tamaño de la caja estamos aspirando a cerrar el año con un millón de clientes en todo el sistema en todo lo que tenemos ¿no? ya tenemos 936 mil al mes de abril y si logramos el millón esa es otra de las metas objetivos que me olvidé contarle cuando usted me preguntó ¿qué objetivo tenemos al final del año? Qué importante qué importante el apetito que ustedes tienen pues de de seguir creciendo y al ritmo que están creciendo pues es bastante que otras instituciones van a poder copiar la buena práctica que ustedes van teniendo y los resultados que han tenido por desarrollar una solución innovadora ¿no? como es el huaike es decir o sea actualmente pues sus sus clientes ya no van a la ventanilla muchos de sus clientes ya no van a la ventanilla están pues en zonas periféricas ¿no? en zonas rurales y esto va a ayudar muchísimo ¿no? a que ya no se acerquen mucho a las agencias y puedan hacer las transacciones pues virtualmente con el con la solución huaike ¿no? también sabemos continúe también yo saludo la actitud de de Jorge Solís presidente de la federación que estuvo en nuestra conferencia de prensa y y él también nos dio una idea excelente ¿no? porque este apps del huaike podría reemplazar a los apps que están usando todas las cajas de la federación y así podríamos hacer una mesa de consultación económica donde también entre nosotros trasladaríamos dinero al igual como la banca hace con el cambio de cheques y otras ¿no? y podríamos consolidar también en la federación todo un movimiento económico entre nosotros totalmente totalmente de acuerdo con lo que usted menciona sabemos que que la cámara de comercio de del Cusco también nos premió a ustedes por dicha herramienta es una herramienta digital que que es importante es decir la la propia población cusqueña actualmente reconoce la importancia de Guayqui ¿no? ¿cuál es su reflexión señor Bairos sobre sobre eso ¿no? Bueno nosotros en el directorio de la caja tenemos un miembro nato que es el representante de la de la cámara de comercio y es el que son los miembros que más sólida que le han dado mayor solidez a la caja desde su fundación hace treinta y cinco años el el representante de la cámara de comercio todavía un ingeniero Kalafatovich era el fundador ¿no? y en ese y desde esa vez siempre se han turnado empresarios y que le han dado el toque del del empeño privado ¿no? para controlar y vigilar creo que el papel que tiene la cámara ha sido muy importante y en esta último este último año hace exactamente cinco meses anticipándose a esta a esta premiación de Miami nos premió en el aniversario de la cámara de comercio por la innovación tecnológica que ellos veían y ven que tenemos y todavía nos falta recorrer mucho más en tecnología el compromiso es hacer que la caja Cusco llegue a niveles digitales avanzados pero sin olvidar el enlace con la cultura y la sociedad que tenemos porque usted comprenderá una cosa es el índice de analfabetismo en Lima y otra cosa es la cosa del índice de analfabetismo en la provincia ¿no? por eso le digo lo importante de saber actuar en idiomas nativos es muy muy importante totalmente de acuerdo con usted bueno señor Bayron vamos a una pausa y volvemos ¿le parece? ok los protagonistas de la tecnología e innovación están aquí en fuego con la conducción de Juan José Sandoval conocerás todo sobre el mundo empresarial tecnológico y económico y solo por fuego enciende tu vida ¡Gracias! mi chacra queda cerca a mi casita y me levanto a las 6 de la mañana primeramente hago mi desayuno a veces yo tengo peones bajan a la chacra con mi hijo también crío mis animales mis patos mis cuyes mi esposo murió el año 2005 yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria les di más o menos sus estudios para que ahora sepan defender antes que yo no trabajaba con agrobanco no tenía los medios económicos para comprar los remedios ahora a los 15 años escuchamos que había el agrobanco y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U ya mi esposo me dejó con eso ya de sacar de agrobanco para hacer mis pagos de agrobanco tengo que cosechar a veces cosecho a los 6 meses y de ahí voy al Banco de Nación a pagar yo lo que me queda compro mis cositas para la canasta familiar yo me siento muy orgullosa aquí de tener mis chacras y sus uvas y mis hijos mis sueños es que todos mis terrenos que no se encuentren ni uno sin sembrar de palta y de otras variedades de uva yo daría como un consejo un mensaje a las mujeres como yo o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender a nuestros hijos ayudar y si tenemos nuestra chacrita también en nuestra chacrita seguir adelante y en la categoría inclusión financiera el premio Platinum Perú FinTech América 2022 es para Huayki App gracias gracias este reconocimiento es un indicador de la trascendencia e importancia de la Caja Cusco y Huayki App como herramienta financiera para los emprendedores del Perú emprendedor la mejor forma de hacer todas tus operaciones es a través de Huayki App Caja Cusco en Huayki pensando siempre en ti bueno amigos estamos de vuelta invitamos a todos nuestros televidentes de la ciudad del Cusco que nos sigan a través de Fibratel canal 20.3 impecable canal 19.1 y todas nuestras redes sociales en FuegoTV punto PE digital TV go punto PE y Mundo Microfinanzas bueno continuamos con la entrevista del señor Bayro señor Bayro actualmente sabemos que ustedes como Caja Cusco están por lanzar su tarjeta de crédito ¿cómo va ese proyecto? ¿para cuándo cree usted que este proyecto se haga realidad? bueno yo quiero ser bien sincero en este tema nosotros obtuvimos la aprobación hace casi dos años ya incluso nos llegó creo que el tercer mes del COVID la autorización fuimos la primera caja en obtener la autorización esa autorización es en base a un proyecto y después se presenta ya el detalle del proyecto y la superintendencia evalúa uno de los grandes temas que tiene la superintendencia es de que la tarjeta de crédito sea mal usada en un momento tan crítico porque siempre se ha satanizado el concepto de tarjeta a altos intereses a un sobreendeudamiento nosotros no queremos la tarjeta de crédito para eso nosotros queremos la tarjeta de crédito educando a nuestros clientes para obtener créditos inmediatos durante el mes como mucha gente usa la tarjeta de crédito sin afectarse con intereses más sin obteniendo beneficios como lo hace la banca ofreciendo otros servicios adicionales a quien tiene la tarjeta nosotros en el segundo semestre ya vamos a colocar pero a nuestros clientes no en busca de captar nuevos clientes antes la tarjeta de crédito era una manera de pescar clientes y eso ha traído consigo pues cabalmente el sobreendeudamiento nosotros no nosotros vamos a colocar a nuestros mejores clientes para que tengan agilidad en obtener recursos nuestro esa es una innovación que estamos pensando y que debe salir la gerencia mancomunada el gerente de créditos el señor Walter Rojas ya nos ha manifestado en el directorio que esto es para el segundo semestre en julio agosto debemos estar plenamente con la tarjeta eso nos va a ayudar muchísimo en la comercialización ¿no? que importante ¿no? que importante la estrategia que ustedes van a aplicar para colocar esa tarjeta de crédito a sus clientes exclusivos probablemente a los que trabajan con ustedes o los que están pagando muy bien están trabajando muy bien con ustedes ¿no? ya que conocen conocen la cultura de pago de cada uno de sus clientes entonces yo creo que es importante la estrategia que van a aplicar para poder trabajar con esos tipos de clientes hablamos estábamos comentando hace un momento ¿no? que hablábamos de la transformación digital pero la transformación digital sabemos que todavía hay un la preferencia del segmento MIP todavía no no se adecua al cambio ¿no? y muchos pues un porcentaje importante todavía quiere visitar o estar en las agencias esto pues de una otra manera ustedes como Caja Cusco tienen proyectado este año ¿cuántas agencias más abrir? bueno este año pensamos llegar a las 130 agencias 110 más que están entre el proceso de alquiler proceso de decoración equipamiento yo creo que terminaremos el año con 130 agencias y consolidando ya nuestra presencia en el eje Trujillo Chiclayo y la Amazonía del Norte y creo que eso va a ser muy importante pero también yo quería comentarle un tema que es de nuestra propia estrategia trazada por nosotros y que en un momento que hablamos de pensar en mediano plazo corto plazo o en estos escenarios difíciles cuando el gobierno en su intención de política habló de segunda reforma agraria nosotros le ofrecimos la federación de cajas le ofreció al gobierno cuatrocientas cincuenta y tantas agencias entre el boque de todas las agencias que todas las cajas tenemos en las llamadas provincias rurales lo que no tiene ese potencial ni la banca del estado ni el banco de la nación esa cantidad de agencias yo creo que allí en parte del estado debería constituirse en banca de segundo piso y darnos a nosotros recursos para intermediarlo nosotros con la facilidad actualmente la caja cusco por ejemplo tiene veinte agencias que están trabajando ya hace dos años tres años con gtz como asesor colocando créditos agrícolas y ya no no nos es extraño el mundo del crédito agrícola y creo que lo que nos corresponde ahora que tanto se está hablando del temor al hambre nos corresponde ingresar en este sector puerto y como le digo en vez de que el banco de la nación o el banco agrario comiencen a crear nuevas agencias en todo el territorio mejor hay una infraestructura que también es del estado porque no se olvide el gobierno central que los municipios son estado es una banca de estado manejada con mucha responsabilidad hace poco estuvimos también conversando con la primera vicepresidente del congreso la congresista camones y tocamos justamente ese punto que es muy importante el apoyo del congreso para poder canalizar o aprobar algún tipo de leyes y puedan apoyar a las instituciones financieras del segmento microfinanciero para que puedan recibir apoyo del estado y canalizar a esas personas emergentes o personas que tienen parcelas agrícolas y que ahora están sufriendo mucho el impacto del incremento de los fertilizantes que se han disparado pues a un 300% en algunos casos hasta 400% y eso afecta mucho por eso se habla mucho de que dentro de poco va a haber el tema de escasez de alimentos y también tenemos en cuenta que la mesa la mesa de las de las zonas más periféricas en las cuales ya ya no les alcanza pues lo que antes podían preparar con un con un sueldo que normalmente pues está en el mínimo y todo se ha disparado entonces esa gente hoy en día está sufriendo mucho el impacto que que supongo que la caja Cusco tiene mucho de esos clientes ustedes como caja que están haciendo para para poder apalear ese tipo de de problemas que tienen probablemente muchos de sus clientes ¿no? porque hay inflación y y escasez también y cada vez los alimentos se disparan entonces hay un gran problema y ustedes que ahora me dicen que tienen un número importante de clientes agrícolas pues también ellos son han sido están siendo golpeados ¿qué está haciendo Caja Cusco para apoyarlos y y salir de ese de ese problema que actualmente están atravesando? Yo creo que en este momento tan difícil que atraviesa la economía mundial si ya no separemos del gobierno la economía no puede ser solucionada bajo los sistemas tradicionales como por ejemplo que se declare ahora como una urgencia la formalización empresarial yo creo que eso es lo más rígido entonces ante el temor de la formalización desaparece la microempresa el la MIP y se y se pierde en solamente en pensar en el temor que tiene del alto costo que en el Perú significa formalizarse el innovador el 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 emprendedor que puede ser hoy día vendedor de ropa en menos de 60 días 90 días puede ser vendedor de helados y se reconvierte a lo que es fácilmente sin altos costos como tiene una empresa formal y y es allí donde las cajas trabajamos fuerte colocamos dinero viendo sus sus reconversiones y adaptándose a las circunstancias actuales durante el COVID usted no se imagina el impacto en el Cusco sobre el turismo ha sido brutal ese impacto no y usted veía a empresarios pequeños empresarios de agencias de turismo vendiendo alimentos en la calle o sea en sus en sus propias movilidades de turismo adaptando estos vehículos llevando alimentos congelados abarrotes y otros y así es felizmente yo tengo esperanzas que lo del Cusco se solucione muy rápido estas fiestas del Cusco que acaba de lanzar el señor alcalde y que desde ya aprovecho y disculpe que aproveche el momento para invitar a todo el pueblo del Perú a que vengan las fiestas del Cusco tenemos grandes esperanzas para que el movimiento turístico recupere sus altos niveles y salgamos de esta crisis y está basado claramente en el alto movimiento que está habiendo ya de turismo y del turismo diremos de tres estrellas para abajo que es un turismo que sostiene la economía local porque ellos consumen en la tienda y la esquina en el compran un menú en el restaurante económico se trasladan en movilidades interdistritales interprovinciales y hacen uso del empresario local todavía es cierto que la gran empresa turística del turismo el lujo tiene que esperar porque eso depende mucho de las corrientes internacionales pero el nacional es increíble y de países vecinos como Chile Argentina Colombia hay bastante ya turismo mexicano es bien sorprendente que estén viniendo bastante el tiempo en televisión es corto y tenemos para conversar mucho le agradezco su atención y es un honor poderlo tener en el programa sus últimas palabras de despedida para todos nuestros televidentes que lo están viendo en la ciudad imperial del Cusco también acá lo están viendo a nivel nacional su palabra señor bueno en primer lugar agradecerles a ustedes a mundo de las microfinanzas que es importantísima su audiencia y decirle no solamente al Cusco sino a todo el Perú que la caja Cusco es una es una entidad muy seria y muy fuerte y que confían en nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho en el Cusco la fortaleza que tenemos y queremos ampliarla a todo el Perú aspiramos a ser como ya pensamos que somos la mejor caja también aspiramos a ser la primera muchas gracias éxito para ustedes gracias señor bueno fue el presidente directorio de la caja Cusco el señor Guido Bayro bueno amigos espero que les haya gustado el programa los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en fuego tv punto pe en digital tv punto pe y en mundo microfinanzas el día miércoles tendremos un programa muy interesante un invitado muy especial también espero nos acompañen nos vemos el próximo miércoles chau